¡Aplausos! 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 Para que no me olvide hablar con la nostalgia me diré que me acompañe y la invitaré a su casa y cada paso, cada gesto lo hay con el corazón y para que duerma con mi amor ¡Aplausos! 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 Lo haré con el corazón Para que Tú duermas con mi amor Ya pasó cada beso Lo haré con el corazón Para que Tú duermas con mi amor Para que Tú duermas con mi amor Hola Buenas noches Gracias por su despidimiento